¡Vamos, vamos, vamos! Después de todos los anuncios que hiciste y tener este marco de gente, ¿es como una respuesta del público? La verdad que sí, me siento un agradecido y es una carrera muy larga que hemos hecho 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de sacrificarse, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te apoye, nadie te dé una mano. Muchos amigos del campeón en su momento me dieron vuelta la cara, me costó, después te convocan, te llaman, te necesitan porque eso es un producto que genera mucho dinero, rating o lo que sea. Ulises Bueno hoy en televisión es lo más publicitado en día y no va por ese lado lo que yo quiero transmitir, lo que quiero decir, loco, que me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo. Acá hay un condimento también que creo que es extra, que tiene que ver con tu salud también, tu cuerpo te está diciendo algo. Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero callo un montón de cosas. Entonces, a calzón quitado, digamos, mi cuerpo está diciendo, loco, callate porque te callan. Parecido al potro, digamos, ¿no? Son cosas que la van a entender pocos, pero después la van a analizar muchos y van a hablar un montón de gente, los que no tienen conocimiento, o tienen conocimiento de la causa, pero se hacen los que no conocen del tema. Es una presión muy difícil estar arriba del escenario siendo una persona que le brinda la vida al público para que los demás puedan sentirse agradecidos de los grandes artistas que hay en el país y ninguno de los artistas del país, los que están vivos, no viven en el país. Los que no, están muertos. Los que no, están enfermos. Los que no, la pasan mal. Entonces, tomar la decisión es decir, loco, quiero vivir, tengo que dejar de ser artista porque no hay un respeto para el artista. Somos una herramienta para convocar multitudes y venderle verdura y podería a la gente y después te descartan como si fuese el mono cuando estás jugando el truco, no sirve.